Otro caso suma la ola de violencia contra las mujeres, ya que un hombre de San Francisco del Rincón asfixió a su esposa y luego abandonó el cuerpo en un camino que conduce al municipio de Unión de San Antonio, en Jalisco. El presunto agresor, identificado como Marcos Nazaret Cruz Martínez, de 29 años, fue detenido y declaró ante agentes investigadores que la madrugada del jueves, al regresar de una fiesta familiar, discutió con su esposa, Judith Araceli Valdés, de 28 años. Mientras transcurría la discusión, los ánimos de Marcos se fueron crispando, ya que cuando llegaron a su domicilio, iniciaron los golpes y la sostuvo del cuello hasta matarla. Según señaló el inculpado ante las autoridades, al ver que el cuerpo no respondía, comenzó a gritarle que despertara y que lo perdonara. De ese modo, dejó a un pequeño de seis años de edad, hijo de ambos, sin su madre. Un hombre y una mujer fueron acribillados y otra persona más resultó lesionada de gravedad el viernes por la noche, en un bar conocido como Latroje, en el municipio de Juventino Rosas. El reporte de los hechos se recibió a las 22.30 horas a la cabina de emergencia 066, por lo que arribaron elementos de seguridad pública y paramédicos al bar ubicado en la avenida Guanajuato. Los finados fueron identificados como José España y María Magdalena Pizano, ambos de 24 años, mismos que yacían en el piso a un lado de la barra, presentando impactos de bala en tórax y en arteria femoral, mientras que el herido responde al nombre de Alfredo Luna, también de 24 años, quien aparentemente es trabajador del lugar. En otro caso, el encargado del despacho de seguridad pública del municipio de Dr. Mora, estuvo al borde de la muerte luego de que fue atacado a balazos cuando realizaba una revisión a dos hombres. Recibió dos impactos y el chaleco antibalas le salvó la vida. Lo anterior ocurrió la madrugada del sábado al sur poniente de la ciudad en las cercanías de la comunidad conocida como Presa del Gato. Juan José Ramírez Martínez, encargado del despacho, bajó de su vehículo para revisar dos carros que se encontraban estacionados a pie de carretera. Entre ellas, era una camioneta con las características de una con reporte de robo. Cuando Ramírez Martínez se acercó, recibió los impactos de bala. El agresor intentó detonar en más ocasiones el arma. Sin embargo, se había atascado, aparentemente se había atascado, por lo que él y su otro acompañante huyeron del lugar. Minutos después, arribaron compañeros del oficial herido, quienes lo asistieron, para luego trasladarlo al Hospital General, en San José Iturbide, donde ya fue dado de alta. En otro caso, en la ciudad de León, lo que inició como una fiesta, terminó con la muerte de un hombre que pereció en el hospital luego de recibir dos heridas en el vientre provocadas por arma blanca. El hecho ocurrió a las 22.30 horas del sábado, en el interior de un salón de fiestas de nombre La Granjita, ubicado en Tabalneros de la Colonia Aurora. Javier Lara, Zona Franca.